Estamos con la gente que no aparenta Estamos con los reales que no inventan Somos irrespetuosos en cada rima Los sucacos del barrio hacemos temblan la tarima Estamos con la gente que no aparenta Estamos con los reales que no inventan Somos irrespetuosos en cada rima Los sucacos del barrio hacemos temblan la tarima Represento a los barrios marginales A hueones, vacilones, fumones sin iguales Aquellos drogadictos de esquina y plaza Esos mismos que provocan que salte la masa A los raperos cuyas paredes ellos revientan A los b-boy que en cada suelo arman contiendas A los pendejos que roban mansiones A los adrenanílicos que con el rap sacan emociones A los niños que terminan peleando A mis colegas con los cuales yo ando Mi bando, contradictorio a tu estilo A los mismos DJ que rayan los vinilos A la sensación de juntar la calle con el rap Para que cada población no sea alcatra A los mismos que el once apierran a los pacos Entiendan que no cambiamos, somos chucacos La puerta nuestra solo estábamos con los reales Los que toman, fuman, fofean, se pegan, jale A esos que vacilan y no tienen conciencia Que son chucacos y apoyan la delincuencia Los que prefieren rap antes de una pega Bacán es el drogadicto que no lo niega A qué para tomar si no hay plata machetea Y los que comen cuica fea para sacarle moneda A los que escuchan rap y se revientan la oreja Los que comen pendejas y a las más ricas de las viejas A esos que son reales hasta por si acaso Somos respetuosos en cada rima Los chucacos del barrio hacemos temblar la tarima Yo voy al rap de verdad, la basura de la ciudad A los que escriben y no piensan en amabilidad Estoy con los vagos, con los que tienen el flujo groso Con los que vacilan a los pagos desde el calabozo Los brañosos, borrachos, la hitos con descaro Con los flojos que no estudian Me refieren irse a pato Porque a nuestra es equivalente al peor delito Somos lavo el seto bueno, la que aspira a tu hermanito Dicen que soy violento y de la peor raza Si tu suegro no te agrada, ve, revientale la casa Con los que arrancan uno hasta con escria Con los que fuman hasta ayer con ojos de alcancía Ya lo cullamos, también hacemos conexiones Soy causante de que tu mina moje sus calzones Y seguimos siendo amantes del descaro Somos la malicia que dejó con el mie de tu cigarro Mi tele de inconsciente imposible de vencer Los borrachos que vacilan hasta el amanecer Los que no duermen por grabar Los que diccionan tu ambiente Los que viven y morirán siendo inconscientes Esa tropa de vagos que registran tu población Los calientes que lo ponen aunque esté con menstruación Los shukako, aquellos que se burlan de cualquiera Los que escriben y ocupan de matacón a la rabicera Los que no respetan, los que al rap le sigue siendo fiel A los que en el momento de rapear Son crueles, basta nuestra Nosotros somos la peor influencia Los raperos y dientes que mezclan el rap con la violencia Los fumón y respetuosos que vacilan todos los días Los que les suben el ingreso a la botillería Pa' todos los que con la calle tienen feeling Los que se remientan hasta vomitar bien Estamos con la gente que no aparenta Vamos con los reales que no inventan Somos irrespetuosos en cada rima Los shukakos del barrio hacemos temblan la tarima Estamos con la gente que no aparenta Vamos con los reales que no inventan Somos irrespetuosos en cada rima Los shukakos del barrio hacemos temblan la tarima El que ladra no muerde, mis papeles duermen Viven con el germen, mi hermana a esta hora tampoco se duerme Son las cuatro de la mañana y escribo igual que yo Se levanta con sueño en la mañana pensando en que no descansó El día comienza rápido, se va rápido Todo es tan rápido que rápido Se paró mi semana en rápido A mí se me va la boya A vos cuando hablas ni siquiera te sale Mis papeles siguen en forma Una pequeña reforma de deforma Forma de curva por fome Aprendan de métrica escuchando a mi hermano Emone El V le pone la palabra y el texto Y ustedes que chuchan ponen Las críticas, las quejas y ni por el precio Nah, si fuera así sería perfecto Por aquí separamos a los MC de los que son un intento De mi letra, puta, siempre se viven quejando Pero ahí cuando se acercan ya saben por donde los paso Desde la rusa fogueo, creo Y si duerme en todo el feo Me un chanel como el feo, leo a poder los recreos Decrimen mis deseos, fui asaltante en tu perreo Escribo carta al infinito y no hay respuesta en mi correo Cuando tú rapeas, fome, deletrea Mis papeles están durmiendo y esperando Ideas nuevas Despierta la corchea y la yeca está más fea Condominio sin balazos tiritan como jalea Véalo Y si no te gusta chúpalo y disfrútalo La siesta tomó el lápiz y fue roto Discúlpalo, agrúpalo a la lista de los